Ani no soy yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi la shiro de shiro no yume hermana ay que fuerte porque parece que alla la gente en corea se pone de acuerdo no se como que cada vez el mundo de los kdrama sufre mas ataques se derrumba cada vez mas y pues ahora resulta que hay nuevas acusaciones en contra de otro actor que engaño a su ex novia porque cuando la ex novia resulto embarazada el actor supuestamente se hizo ojo de hormiga de que desaparecio y luego de que la amenazo con demandarla y entonces ahora la ex novia lo expuso ante un foro de internet alla en corea y luego salio un actor a decir oigan pues del actor que se esta hablando ay no ay que barbaro mucho estres mucho drama alla en las grandes coreas que uno a veces dice que necesidad oigan denos tantito tiempo para asimilar todo lo que esta pasando apenas fue lo del kim so ho que tambien ya ven que a este actor su ex novia lo empezo a acusar afortunadamente el tema de kim so ho se ha resuelto de una manera aparentemente pacifica para las partes involucradas ahora vamos a ver como va en el caso de este actor llamado algo según que ha participado en varios drama y que ya es un actor consolidado no ha tenido protagonicos pero recurrentemente sale en famosos dramas como personaje secundario y esto le ha valido el titulo de el principe de las amas de casa justamente por los roles que le toca interpretar en estos dramas vamos a comenzar con este pedo te voy a platicar de que se trata te voy a platicar que fue lo que dijo la ex novia cual es la postura de la agencia y del actor asi que quedate conmigo en este video no sin antes suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones aca abajo tu le picas y asi la youtube te va a avisar cada que yo subo un nuevo video con chisme coreano tambien no olvides seguirme en todas mis redes sociales te voy a dejar los links en la caja de descripcion y pues hermana ahora si empezamos con el gran video hermana pues resulta que los medios de comunicacion de alla de corea los foros de internet nuevamente entraron en un ardiente y en una acalorada discusion porque resulta que una persona estaba acusando a un actor dentro de un foro de internet muy famoso denominado como el actor K porque asi lo llamaron los medios de comunicacion hasta que no se confirmara la identidad de este actor K pues ahorita ya sabemos quien es pero en un principio todo esto se manejo como el actor K mismo que recibe el titulo de el principe de las amas de casa una persona lanzo acusaciones en contra de este actor primeramente por haberla abandonado cuando esta persona resulto embarazada de este actor supuestamente la narracion de este internauta es que tanto ella como el actor mantuvieron una relacion a finales del año pasado y producto de esa relacion pues hermana no es como que se junten a jugar carritos no es como que se junten a tomar el te pues no hermana la gente se une para hacer la gran fechoria y entonces en una de estas veces pues que tu tia resulta embarazada y cuando se lo comento supuestamente al actor el actor mira agarro sus pelucas agarro sus tacones hizo maletas y vamonos mejor aqui corrio que aqui quedo supuestamente lo narrado por este internauta el actor se dio a la fuga y bloqueo su contacto osea ella ya no tuvo mas contacto con el a pesar de que ella le estuvo insistiendo y ademas tambien esta internauta supuestamente en lo que revelo dijo que el actor le habia tomado fotos sin ropa y que cuando ella le pidio al actor que por favor eliminara esas fotos pues el actor le dijo como de que oye si me sigues molestando te voy a demandar porque me estas amenazando porque me estas chantajeando y entonces tras que la bloquea y mas ya no se supo desafortunadamente su embarazo se vio interrumpido debido a causas naturales aparentemente que fue algo como inesperado todo esto encendio la opinion del publico de corea porque pues venimos recientemente de un escandalo muy parecido con el actor Kim Soho ya ves que a mis comadres internautas coreanas no les puedes dar tantito porque ellas investigadoras profesionales son y entonces empezaron a hilar a ver de quien se trataba empezaron a investigar la identidad de este actor esta internauta a traves de este foro de internet también presento pruebas como capturas de pantalla también revelo un dato bastante interesante acerca de este actor porque también dijo que este actor ya habia pasado por un matrimonio y que se habia divorciado por alla del año 2017 por lo tanto esta internauta no era como la tercera discordia no era la amante no era una intrusa sino que antes de empezar a andar con el antes de tener una relacion con el verifico que pues si estuviera divorciado justamente porque pues ella no queria ser la otra que ella despues de que comprobo que lo que le estaba diciendo el actor era cierto pues entonces si se dio rienda suelta y que tambien supuestamente el actor le habia prometido como de que ay nos vamos a casar si tu sales embaraza de Asian nos arrejuntamos nos casamos vamos a ser muy felices pero pues a la hora de la hora mira tu tia ni rastro dejo ahora si que como dice Ana Bárbara y lo busque hasta debajo de la cama y encontre pedazos de mi alma pues te digo que el publico de alla de Corea dijo uy y de quien estaran hablando ahora en este nuevo caso porque es muy parecido a lo que sucedio con Kim Soho porque hay de por medio promesas hay de por medio un embarazo y hay de por medio pues la interrupcion de este embarazo aunque en este caso segun lo que dijo la internauta fue por algo pues ajá inesperado no es como que ella lo hubiera hecho tus tias coreanas empezaron a tratar de encontrar la identidad de este actor hasta que el dia de hoy el actor Go Segun salio a dar una declaracion a traves de su agencia cabe aclarar que el nombre de este actor no se estaba vinculando a todo este escandalo cabe aclarar que el nombre de este actor no rondaba dentro de los sospechosos por eso es que sorprendio aun mas la decision que tomo este actor de antes de que terminara de explotar todo este escandalo y se hiciera un desvergue y se hiciera todo un cochinero de cosas el salio y dijo oigan pues fijense que del actor que estan hablando en ese foro de internet y en esa acusacion soy yo vengo aqui a dar la cara y me vengo a disculpar con esta mujer y me voy a hacer responsable de toda esta situacion de lo que me debia haber hecho responsable desde antes claro el que haya salido a dar un comunicado y el que haya salido a hacerse responsable sin que el publico lo señalara y sin que el fuera uno de los sospechosos ha generado cierta simpatia dentro del publico de corea pero pues aun asi el publico tanto de corea como internacional esta como muy bien que te estas haciendo responsable pero esto lo debiste haber hecho desde antes el publico tanto internacional como de corea esta muy neutro en esta situacion tomando como experiencia lo que ha sucedido en el pasado tomando como experiencia lo que sucedio con el caso de Kim Soho que mucha gente se le fue en contra el y despues de todo resulta que las cosas no eran como se estaban planteando dentro de la internet asi que el publico de corea esta vez esta como mira hasta que no se resuelva y hasta que no haya una aclaratoria de esta situacion pues no vamos a tomar bando que este actor que te digo que se llama Go Seun a traves de su agencia dio un comunicado en el que dijo que se divorcio en el año 2017 que lo de su divorcio no lo habia hecho del conocimiento publico porque pues durante bastante tiempo todavia intento tener algo con su ex pareja pero pues al final de cuentas no sucedio por lo tanto pues aja hermanas y tambien dijo que durante finales del año pasado cuando conocio a la mujer que estaba haciendo las acusaciones dentro del internet y que tuvieron una relacion aproximadamente de 3 meses y pues que se iba a a ser responsable miren dijo finales del año pasado termine conociendo a esta mujer y salimos durante aproximadamente 3 meses en primer lugar quiero disculparme sinceramente con la mujer por todo me asegurare de asumir la responsabilidad de las cosas de las que debi ser responsable creo que tendre la oportunidad de compartir mis sentimientos honestos debido a los tiempos dificiles que he pasado esta no es la primera vez que sucede esto y menos durante estos últimos meses ya ves lo que paso recientemente con el caso de Kim Soho que el publico ahora esta como mira pues sea lo que vaya a ser gran parte del publico no todo pero gran parte del publico principalmente el extranjero si tiene como muy claro esta parte de que lo que hagan los idols en su vida privada debe de ser parte de su vida privada no tiene como porque afectar la parte laboral obviamente también hay una parte del público que no esta muy de acuerdo con toda esta situación y también hay una parte del público que opina que el actor rápidamente salio a decir que fue el para intentar lavar su imagen y para intentar como salvar y que no se repita lo que sucedio con Kim Soho porque se acuerdan que todo el pedo alrededor de Kim Soho se originó porque el actor y su agencia se tardaron un chingo en dar un comunicado prácticamente paso como una semana desde que se hicieron las acusaciones a través de este mismo foro de internet hasta que el actor dio una postura oficial hasta que su agencia habló y durante todo ese tiempo en el que el actor no habló pues evidentemente el público asumía que lo que estaba diciendo la ex novia a través del internet pues era cierto por eso el actor no estaba hablando y por eso también muchas marcas para las cuales este actor trabajaba pues asumieron que todo lo que estaba pasando tenía algo de verdad por eso es que empezaron a eliminar la imagen de este actor de sus campañas entonces el público de Corea opina que justamente para prevenir todo eso para que no suceda lo que sucedió con el caso de Kim Soho tal vez este actor y su agencia decidieron pues tomar el toro por los cuernos antes de que todo esto estallara y antes de que el público de Corea lo empezara a relacionar y se hubiera visto aún más forzado y más obligado por la situación a tener que salir a dar la cara ahora también acordémonos que el público de Corea funciona de una manera muy rara y principalmente porque el público al que va dirigido la imagen de este actor es como su seudónimo como su apodo lo dice el príncipe de las amas de casa o sea su target la gente que lo ve la gente que consume sus cosas es un target muy diferente al target juvenil o al target adolescente va más enfocado a las amas de casa a una generación más grande de personas coreanas y por lo tanto en esas generaciones el hecho de que este actor haya tenido que salir a decir oigan si fui yo antes de todo pues como que de cierta manera si tiene un impacto positivo ahora la publicación original por parte de la ex novia fue eliminada esta persona eliminó su publicación donde hacía las acusaciones de este sitio de internet pero dejó las capturas de pantalla tampoco se sabe si el actor ha contactado a esta persona si van a llegar a un acuerdo gran parte de la opinión del público también vuelve a caer en lo mismo de que cuando surgen este tipo de acusaciones a través de internet es porque las personas que están haciendo las acusaciones tienen un doble interés tienen un interés económico o buscan sacar ventaja de toda esta situación hay diferentes tipos de opiniones dentro de internet la verdad es que miren yo cuando lo leí dije ahhh pues hay que se arreglen ellos ya oigan que nos vamos a andar nosotros metiendo ya pues al final de cuentas ojalá tanto este actor como la persona involucrada obtengan pues no sé una resolución que le convengan ambas partes si tuvieron una relación pues oigan terminarla de la mejor manera posible para no odiarse y que estas situaciones no vuelvan a salir y pues nada hermanas ahora si resulta que todo esto es cierto y si resulta que este actor pues si cuando se enteró que la la exnovia estaba embarazada y se dio a la fuga oigan eso no se hace eso es muy eso es una gatada mira eso es karma y eso la vida te lo va a regresar 10 veces peor hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado este es un chisme rapidito no quise que terminara la semana sin dejarles un nuevo videito y más que este tema pues varios de ustedes me lo estuvieron comentando en otros videos así que pues nada hermanas no olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones seguirme en todas mis redes sociales recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume y nos vemos hasta la próxima que? hasta la próxima video bye bye